¿De qué año es esto? 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 Cuatro. ¿Trópame mi noticia? ¿Cuatro? ¿Ustedes cuatro? ¿De mí te has olvidado? ¿De qué miembros tanto yo? ¿Te seguiré esperando? Cuatro a cero. No me he querido ir Para ver si tú al desmigo Que quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy Que me lo traje siempre En la misma ciudad Y con la misma canción Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y si era como ayer Y nunca más de tarde Probablemente estoy Pidiendo demasiado Se me olvidaba que Te habríamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Por eso aún estoy Amor, amor Amor, amor Que me lo traje que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez, que sólo yo te quise. Probablemente irás, de mí me has olvidado. Gracias.